Hola, yo soy Alberto de Oliveira. Yo, Alberto Camarero. Somos conocidos en Brasil como Los Albertos. Estamos aquí para invitarlos para ver nuestra película. La señora que se murió en art trailer, en festival de cine devocional. Y se trata de una película que habla de una mujer que fue faquireza, encantadora de serpientes, bailarina, en lo Brasil de los años 50. Y que nos despertó inmensa fascinación y devoción. Los esperamos. Muchas gracias.